¿Cómo estás? Bienvenido a La Nuestra Hoya. Hoy te voy a enseñar a hacer un rico ceviche. Fácil, rico, económico, con toda la técnica para que vos lo puedas hacer en tu casa. Primero, el filet de pescado que vayas a comprar, que puede ser merluza, puede ser lenguado, puede ser abadejo. Tiene que ser bien, pero bien fresco. Ese es el secreto. No podés utilizar pescado congelado. Lo cortás en cubitos pequeños. Y lo vas a dejar marinar 5 minutos, no más. El ceviche se prepara y se come. Un poquito de pimienta. Le voy a poner un poquito de sal y lo voy a rociar con jugos de cítrico. Esto va a ser lo que va a cocinar el pescado. ¿Y con qué lo voy a acompañar? ¿Con qué se come este ceviche? Cebolla colorada, que la pongo en otro recipiente, ¿ves? Con ají colorado, picado bien chiquitito. Y esto también lo voy a dejar macerar por 5 minutos con este jugo de cítrico. Acordate de dejarlos macerando en la heladera. Es importante. Y en este caso elegí unos brotes. Pero si vos no tenés esto, lo podés hacer con cualquier otra hoja verde. Voy a empezar a poner un poquito de brotecitos en el fondo de los vasos. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya tengo estas dos preparaciones que maceraron. Las voy a poner acá. Las voy a juntar. ¿Qué le voy a incorporar? Uno de mis ingredientes preferidos. Jengibre. Palta cortada chiquitita. Hojas de cilantro fresco, que me encantan. Vas a mezclar así los ingredientes. Mirá. Y ahora lo único que me queda es rellenar estos vasitos, estos frasquitos, con un poquito de ceviche así variadito. Un gajito de naranja, un pedacito de lima, un brotecito ahí para decorar. Y eso es todo. Anotá los ingredientes. Ya volvemos. ¿Te gustó mi receta? Mirá. ¿Dónde lo podés presentar? ¿En una pizera de esas que tenés medio viejitas, con un trapito que tengas en tu casa? Acordate que esta receta la podés encontrar en www.lonuestroalahoya.com.ar Chau. Nos vemos.